Estas a punto de informarte en el resumen de noticieros Garza Limón Bienvenidos al resumen respecto uno de noticieros Garza Limón Hoy jueves 25 de febrero de 2010 Juan Antonio Herrera Díaz de 27 años de edad y con domicilio en la colonia Benigno Montoya A él le fue apreciado estallamiento del lóbulo ocular lado izquierdo causado por un golpe con una botella de cerveza Además de heridas cortantes en el rostro, el afectado circulaba por una de las calles de la colonia Juan Lira en una motoneta Y mientras delante de él, su esposa en una camioneta, al paso de ella se interpuso un vehículo en el que se encontraban Tres sujetos quienes bajo los efectos del alcohol no solo le impedían continuar su marcha Sino que le comenzaron a faltar al respeto por lo que Juan Antonio bajó de su vehículo para acudir en apoyo de su esposa Y reclamar el comportamiento de los agresores Dos de ellos a quienes conoce con el apodo de Santos y el Chucky lo agreden con botellas En el primer mitin de la coalición opositora formalmente registrada El senador panista con licencia Rodolfo Donadoc reconoció que esta alianza es encabezada por un hombre de esfuerzo De trabajo con una familia sencilla y con valores Así como resaltaron a un candidato con 25 años de trayectoria política El dirigente del PAN en el país, César Navasquez, enfatizó que José Rosas Espuro Será el gobernador que necesita a la entidad para combatir la inseguridad pública Porque hay que decirlo con todas sus letras Espuro está limpio y se compromete a luchar por la seguridad de las familias de Durango No tiene compromisos ocultos porque no ha pactado ni pactará con las fuerzas criminales No tiene miedo El líder del PRD a nivel nacional, Jesús Ortega Martínez Reconoció que a la entidad se le ha cancelado su potencial desarrollo económico A pesar de que cuenta con muchas riquezas en el Estado que no han sido explotadas Y mantienen al Estado en el retraso del desarrollo económico e industrial del país El Consejo General del IFE aplicó una multa por 122.418.754 pesos a Televisión Azteca Al acreditarse que no difundió 16.092 spots de partidos y autoridades electorales en cuatro estados Donde habrá comicios en 2010 La instancia avaló aplicar a la televisora dicha sanción económica Además, hasta impuesta por el instituto aún particular Por violar la norma electoral al no difundir promocionales en los estados de Chihuahua, Puebla, Zacatecas y Durango El presidente Felipe Calderón afirmó que su gobierno ni protege, ni escuda, ni tolera A ningún grupo de narcotraficantes Se llamen como se llamen en conferencias de prensa de la Residencia Oficial de Los Pinos Dijo que son acusaciones totalmente imprendadas y falsas Y que se hacen solo por desconocimiento Aquellas que señalan que su administración no actúa en contra del cártel encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán En algunas entidades El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Jorge Tayana Solicitó al secretario general de la ONU Ban Ki-moon Que manifieste al Reino Unido la necesidad de suspender sus actos unilaterales en las Islas Malvinas El estadounidense David Goyer, guionista de Batman Begins, 2005 Y uno de los cerebros tras la historia de The Dark Knight Se encargará del texto de la próxima película de Superman Que llevará por título Men of Steel Se presume que en el film, que contará con producción de Warner Bros. y Legendary Pictures No intervendrán Brandon Ruggs, el actor que dio vida al personaje en Superman Returns Ni Bryan Singer, el director de esa cinta Según informó hoy la revista Barietti Por mi parte de esto, mi nombre es André Nayeli Y los espero en el próximo resumen de Noticieros Garza Limón Estás totalmente informado en un clic Noticieros Garza Limón